lo único que nos faltaría es los síntomas qué síntomas podríamos tener si esa si esa válvula falla síntomas 1 se apaga el motor al dejar de acelerar el motor se mantiene acelerado o el motor tiene marcha mínima errática ronroneo porque la válvula no se está no está controlando de manera correcta y así nuestro motor lo vamos a tener funcionando correctamente cuando la reemplacemos la válvula no hay manera de reparar no hay manera de lo único que se tiene que hacer es sustituir nuestra válvula de marcha continuamos gracias